Hola, soy Mariana, tengo depresión mayor hace 10 años y trastorno de ansiedad generalizada de toda mi vida. Empecé a sentirme muy cansada, empecé a sentirme con mucho sueño, empecé a llorar mucho, muy ansiosa, como la gente toda me caía mal, no quise volver a salir y pensé que era como por temas circunstanciales, pero después siguió y siguió y siguió y llegó un momento, esto fue como en junio y en septiembre, ya como que hablé con mi mamá en serio y con mi papá y les dije ok, esto es más serio y ahí empezamos a buscar ayuda de psiquiatría y psicología y ahí empezó todo. Yo siento que ir al profesional de salud mental es el mayor regalo que uno puede hacer, es el mayor acto de amor propio. En la Fundación Santa Fe descubierto profesionales que son absolutamente integrales, cuando uno es paciente de salud mental pues intentan que todo sea lo más cómodo, lo menos ansioso, lo menos detonantes posible, es donde me siento muy segura, donde no me siento juzgada y ahí está mi psiquiatra, que es una de las personas más importantes de mi vida y me han dado calidad de vida. Hoy en día soy una persona que tiene grandes relaciones sociales, que tiene grandes relaciones con su familia, que es psicóloga, que es activista, que trabaja con discapacidad, que escribe, entonces agradezco mucho a la terapia, a los medicamentos porque sin eso no hubiera llegado hasta donde estoy. Para más información sobre temas de salud mental ingrese a www.háblalo.com.co También puedes agendar tu cita en www.fsfbcitas.co o comunícate a nuestra línea de atención 482-4488.